¡Ey! ¡Diale! ¡Ya amaneció! ¡Ese soy me está dando en la mamacita! ¡Déjame tender en mi cama! ¡Viva Cepi! ¡Yay! ¡Me voy a drungar en mi bómito! ¡Me la voy a drungar de una vez! ¡Para irme a cepillar! ¡Y la voy a drungar en mi bómito! ¡Ya estoy listo! ¡Me voy a cepillar! ¡Verdad que mi cepillo está ahí! ¡Ya estoy listo para cepillar! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Diale! ¡Pero son las 8 de la mañana! ¿Y qué hace Marquilio de perto? ¡Marquilio! ¡Dime, amiguita Chanchi! ¿Y qué tú haces ahora tan temprano? ¡Amiguita! ¡A cepillarme que voy! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Cuando te cepillen ven conmigo para acá a jugar! ¡Está bien, amiguita! ¡Ey! ¡Diale! ¡Sí! ¡Parece que no se vio a cepillar porque está aquí y está ahí abajo! ¡Miguita Chanchi! ¡Parece que no hay gancho, amiguita Chanchi! ¡Que me está esperando! ¡No me era de una vez! ¡Pero espérate! ¡Aquí no hay pato de dientes! ¡Ya ya sé lo que tú haces! ¡Diale! ¡Todavía no tiene! ¡Ay, ya yo sé! ¡Tengo otra nueva entre a ti! ¡Diale! ¡Diale! ¡Esta parece que la voy a usar en primera ocasión! ¡Diale! ¡Si no funciona ahora, te voy a dar un zumbum! ¡Diale todavía! ¡Diale! ¡Todo no funciona! ¡Pero espérate! ¡Que aunque yo me voy a cepillar! ¡Y la guagú cae mejor! ¡Pero espérate! ¡Yo sí soy como loco! ¡Cuando la batería de se acaba! ¡Yo le hago esto! ¡Ahora sí tiene! ¡Abunda la caca! ¡Amiguito! ¡Dale! ¡Claro amiguito! ¡Pinchetea! ¡Pero está bien amiguito! ¡Prepárate! ¡Diale amiguito! ¡Tú estás viendo cómo se zumba para allá! ¡Diale! ¡Sí amiguito! ¡La botaste le hicimos! ¡Sí amiguito! ¡Pero no fue mi cuyo! ¡Claro que fue tu cuyo! ¡Pero que tú le hiciste durísimo para allá! ¡Fue cuyo para tuya! ¡Que picheteaste la pelota así! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡Vamos a buscarla! ¡Pero está bien amiguito! ¡Vamos! ¡Marquilio! ¡Pero espérate! ¡La pelota tú la zumba! ¡Esto fue para allá! ¡No fue para allá! ¡Ey! ¡Diale amiguito! ¡Yo estoy como el auto! ¡Yo me voy a llevar el bato! ¡Para que no se pierda tampoco! ¡Amiguito! ¡Yo tengo ni idea! ¡Marquilio! ¿Cuál es la idea? ¡Vamos a llamar la pelota! ¡Para que no escuche! ¡Polota! ¡Polota! ¡Aparece! Oye, ¿y cómo una pelota te va a escuchar? ¡Vámonos a buscar la pelota! Yo no sé tú! ¡Pero yo la voy a seguir llamando! ¡Polota! ¡Polota bonita! ¡Ven que te tengo un regalo! ¡Polota! ¡Oye, mamikilio! ¡Mejor cállate! ¡Si no vas tú solo a buscar la pelota! ¡Todo bien! ¡Mejor me callo! ¡Ah! ¡Ey! ¡Y ahora amiguito! ¿Y dónde fue que se fue la polota? ¡Yo no sé! ¡Yo creo que fue para allá! ¡Yo creo que fue para allá! ¡Qué hacemos! ¡Pero vamos a buscarla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amiguito! ¡Dime, amiguito! ¡Es para acá que le metes la pelota! ¡Pero vamos a buscarla! ¡Vámonos! 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 ¡Pero mira la pelota aquí! ¡Vámonos! ¡Le encontré! ¡Rocky! ¡Él, amiguito! ¡Vámonos! ¡Lo va a llegar primero! ¡Yes! ¡Ay, amiguito! ¿Qué es lo que dice ahí? Voy a ir a entrar Ay, amiguita ¿Y cómo vamos a llegar para allá? Yo no sé, amiguito, porque dice que no se puede entrar Pero, espérate, amiguito Yo tengo una buena idea Voy, amiguito, la idea Tú sabes, amiguito, que para entrar a algún lugar Uno entra camineteando para adelante, ¿verdad? Sí Entonces, vamos a llegar camineteando para atrás Y si una gente nos ve, van a pensar que estamos saliendo y no entrando Pues también vamos Yo soy muy inteligente del mundo entero Amiguito, ya podemos irteando No, amiguito, sigue caminando para que no se descubran Abunda la caca Voy buscando las hojas de mi tía Mi tía me mandó a buscar hojas de jovo y de guayabana Para hacer un té para la anunciación Ah, pues sí Voy a llegar a la manta de guayabana Pero, espérate Mi tía no me dijo de qué color le lleve la hoja Ella nomás me dijo Tráidme la nueva Y para mí ¿Qué esta tan nueva? Pero, espérate Para que no se me vaya a perder esta hoja Yo la hago a guayabana Pero, espérate Voy a ir a la hoja de jovo que me dijo mi tía Yo voy a ver si es aquella, baby Déjame ver si es esta la de jovo Porque ella me dijo una que está cerquita por allí Esta no se parece, no, a la de jovo Yo creo que es la otra A mí sí me parece que es esta la manta de jovo Yo le voy a llevar un buen pedo ¡Meeeeee! ¡Meeeeee! ¡Ey Dios! Hay que bajar cebolla y para acá ¿Y por qué, amiguito? Sí, porque me está dando y bajar cebolla Este muchachito está como loco Cuando viene a ver que están cocinando por ahí Están picando cebolla Ah, pues están picando mucha cebolla Porque para acá llega y bajó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey Dios! ¿Qué mamá cebolla está haciendo por aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey Dios! Mira mi amiguita allí Juegando un jueguito ¡Ya me voy para allá! ¡Hola, amiguita! ¿Yo puedo jugar aquí con este? Es que no que veo porque el motor va lleno Ah, pero... Pero... Pero yo puedo hacer la goma del motor ¿Y cómo tú vas a hacer la goma, Maikín? Si tú eres flaco, ¿cómo es el paro? Ah, pues entonces Yo puedo hacer el asiento No, ¿por qué el asiento ya está aquí? Ah, ya yo sé Yo puedo hacer el mofle ¡Escucha! ¡Yacho, Maikín! No me echaste baba No, amiguita Eso no es baba Eso es humo del mofle Eso no es humo, no El humo no es mojado ¡Quítanse, amiguita! ¿Qué llegó a hacer? Ah, ya yo sé Tú vas a hacer el amiguita ¡Ah, está bien! ¡Para veracidad! O lo más te expresa Pero, comando Nosotros teníamos acelerado ¡Ah! Ese fue si acaso Póngase claro, comando Espérense Espérense Y cuídense bajo la cebolla Bueno, fui yo Yo tampoco Yo menos Ya a mí ni me mire Espérense, el motor ¡Rápido! ¿Qué pasó, comando? ¡Ahora mismita! ¡Párense este listo! ¡Hágame una fila! ¡Ya listo, comando! Lo que vamos a hacer cada uno Es que cada uno Es que cada uno se va a hueler ¡Comien! Empezo yo Yo vuelo a tierra Yo no me baño, pero huelo bien Yo vuelo a vaca ¡Párense del suelo! Dígame, comando Usted quedó retado Pues huelé a cebolla Yo sabía que era cocote Que se había cebolla No, pero esto no lo soy yo ¡Guala para que usted vea! ¡Ay! ¡Se me mató!